Luego de varias semanas de haberse reactivado el sector comercial para emprendimientos como peluquerías y gabinetes de belleza, la afluencia de clientes, según mencionan algunos propietarios, sigue siendo baja. Bueno, la afluencia de clientes se ha bajado bastante por el temor mismo que existe a contagiarse por el virus. Será de cinco, seis clientes por persona, o sea, como barbero yo, como barbero mi compañero, seis a siete diarios. Hay días que vienen siete, ocho, hay días que hay de tres, cuatro. Cumpliendo con lo establecido y para mayor seguridad y confianza de los clientes, según señalan han implementado varias medidas de bioseguridad. Es indispensable que la mascarilla no se la saque nadie, aparte los trajes antifluidos, desinfección de pies, gel antiséptico, guantes cuando hay que hacer mascarillas y faciales, muchas, muchas cosas que prácticamente lo estamos haciendo por seguridad de nosotros también, porque nosotros estamos expuestos todo el día prácticamente. Prácticamente les dotamos a cada uno de nuestros asistentes de trabajo de un overall, mascarillas, visores, protector para los ojos, todo de eso, y alcohol. Cada uno de ellos tiene su alcohol y después de cada cliente desinfectamos los puestos de trabajo. Al ingresar el cliente igual se limpia sus piecitos y luego el lavado de manos. En la mayoría de estos comercios, según mención, han tenido que prescindir de personal y varios servicios han sido suspendidos para evitar el contacto directo con el cliente. Son cortes de cabello, porque facial estamos bajando muy poco porque tenemos contacto directo con las personas, entonces es un corte de pelo solo para el caballero. Los propietarios invitan a los ciudadanos a hacer uso de sus servicios, ya que cuentan con todas las medidas de bioseguridad para evitar cualquier riesgo de contagio. Para Mundo Visión, Carola Gila.